Salud, ahí está, salve, 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 pura agua, dice, salud, ¿Qué onda cabrones y cabronas? Hoy es un día especial, ya que hoy es mi cumpleaños. Bueno, pues ya acabemos con esta mierda, ¿no? Tengo que serles que va a haber una colaboración aquí en mi canal, va a haber, va a ser una colaboración con otro youtuber desde Jalisco, necesito los apoyos de ustedes, los focus sustentores activos, activos, ¿eh? Bueno, no les diré ahorita, va a haber un resopado, va a ser una sorpresa, ¿eh? Si no me equivoco, sin muy tardar, a sábado está subiendo este video, así que los espero, denle like o dislike si no les gustó, no es un contenido y nada, solo es un anuncio, no, dejen un comentario o lo que sea, ser más felices, no es lo que sea. Bueno, me gusta estar muy, muy activo con ustedes, de verdad, en serio, leen sus comentarios, les voy a dar un corazoncito ahí, para que sean los comentarios, y bueno, vamos a ir a festejar. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!